...de funcionarios y profesores de esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Quisiera mencionarles que la ingeniera Aurora Citlaly Martínez es ingeniera en física y actualmente se desempeña como subdirectora de planeación de competitividad académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por su parte, a quien saludamos con mucho gusto y agradecemos sus atenciones, el maestro Manuel Loera de la Rosa es licenciado en Economía de esta universidad, realizó estudios de maestría en Desarrollo Regional en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Veracruzana. El maestro Loera de la Rosa ha trabajado como profesor de tiempo completo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta institución, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y desde 1989 en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta casa de estudios ha fungido como director general de investigación y posgrado, de planeación y desarrollo institucional y también coordinó la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y el Centro de Estudios Regionales. El trabajo de investigación del maestro Loera de la Rosa está enfocado al estudio de los mercados de trabajo y a los problemas urbanos asociados a la expansión demográfica en la frontera norte de nuestro país. El maestro también dirigió durante dos años la revista Noesis y ha participado en su consejo editorial. Finalmente, en esta muy apretada síntesis, debo mencionar que también ha coordinado encuestas de opinión y tiene el cargo actual de secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia, maestro, le agradecemos mucho su... Bueno, buenas tardes, muchas gracias al doctor y a todos los organizadores de este evento para Aurora, como para mí, su servidor Manuel, es un gran honor tener la oportunidad de presentar los resultados de este estudio exploratorio que hicimos aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pensando en la necesidad de buscar nuevas metodologías para conseguir que los estudios que se hacen, tanto de trayectoria escolar como de trayectoria laboral de los egresados, pues sean lo más certero posible. Y para empezar, les comentaré que esto es una propuesta en la que he estado participando con PRODEP para impulsar en las universidades mexicanas la explotación de las bases de datos existentes y impulsar hasta donde sea posible los estudios longitudinales. Lo que les voy a presentar es un estudio exploratorio bastante provisional, pero creo que aún con lo provisional que puede ser, ya arroja mucha luz sobre las principales dudas que hay o las principales hipótesis que hay de las relaciones entre procesos y eventos que se registran en la trayectoria escolar de los estudiantes y también en la incorporación al mercado de trabajo de los egresados. Bueno, empiezo por alabar la necesidad de que las universidades hagan estudios por cortes generacionales por varias razones. La primera es que se dispone de sistemas de información muy útiles para realizar observaciones longitudinales de la trayectoria de los estudiantes. Todas las instituciones en mayor o menor grado tienen esto. En la mayoría de las universidades también estos sistemas suelen estar interconectados, en las bases de datos, y creo que esto ayuda mucho a contextualizar cualquier proyecto de estudio que se quiera hacer relacionado con la trayectoria de los estudiantes. Cuando no existe la interconexión, es relativamente sencilla hacerla, pero en muchos de los casos creo que no lo hemos hecho porque no lo hemos intentado, y en ese sentido se puede hacer una interconexión de muchísimas bases de datos que fueron elaboradas con propósitos distintos, pero que dan datos ciertos y fidedignos de cómo se comporta la trayectoria escolar de los estudiantes. Además, existen otros estudios de trayectoria laboral basados en lo que ustedes conocen mejor que yo, seguramente, que son básicamente estudios de egresados y empleadores, que pueden ser muy útiles para este propósito. Finalmente, pues la idea es llegar a crear un sistema de indicadores basado en estudios longitudinales, ya no sólo pensar en indicadores transversales, que hasta donde siento, creo que todavía la mayor parte de la estadística que se genera en las universidades mexicanas tiene que ver con estudios transversales y poco con estudios longitudinales, pero creo que no hay razón para seguir conteniendo este potencial que ya está, y para el cual se ha apostado mucho las instituciones, los maestros, los investigadores, han hecho una gran inversión, y sobre todo los informantes, con su propia vida dentro de las escuelas y su vida laboral, pues han hecho grandes cosas que merecen ser estudiadas de esta manera. Pasamos al siguiente. Bueno, lo que hemos estudiado, hemos seleccionado una generación de estudiantes de la UACJ, ahorita les voy a dar un poquito más de detalles, una sola generación que fue la que se incorporó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en agosto del año 2009, y es una generación cuyo nuevo ingreso estaba conformado por alrededor de 4.028 estudiantes, y lo que logramos evaluar muy rápidamente, pues son las trayectorias escolares y laborales de esos estudiantes, haciendo interconexiones de bases de datos que fueron creadas con propósitos completamente distintos. Empezó en el 2009, esta generación ingresó en el segundo semestre de 2009, y concluyó el análisis en julio de 2017. Todos los eventos que ocurrieron relevantes en ese periodo los hemos registrado, y hemos obtenido información de esos aspectos. Pasamos a la siguiente. Bueno, insistiendo mucho en qué cosas podemos encontrar en un análisis longitudinal, que es muy difícil encontrar en los tradicionales análisis transversales, el primero es la precisión. Yo he visto qué quebradero de cabeza han tenido las instituciones para definir cómo miden la eficiencia terminal, y ha habido mil adaptaciones, alguien propone que sea la tasa de egreso y cuántos meses le das, le das un mes, le das 15 días, la tasa de titulación le das un año, le das dos años, pero todo creo que eso proviene de las dificultades para obtener los datos. Sin embargo, en el análisis longitudinal, la facilidad de revisar casi día a día la experiencia de los estudiantes permite que la precisión sea sencilla. A las cosas hay que llamarle por su nombre. Si vamos a asociar eficiencia terminal, pues deberíamos de asociarlo ya en estos tiempos con las tasas de titulación. Lo demás vamos a llamarle tasa de egreso, en oportuna, pausada, como lo voy a proponer ahora, pero este dato de la precisión es incomparablemente superior a lo que se obtiene en un estudio longitudinal que en cualquier otro tipo de estudio. Ese es el principal aporte que creo que puede proporcionar el análisis longitudinal. Luego la comparabilidad interna, que es fabulosa. Escogimos la generación de 2009-2, que ingresó en agosto de 2009, pero podemos haber escogido cualquier otra generación y la historia hubiera sido muy parecida y las diferencias las hubiéramos podido encontrar comparándola con este primer estudio. Ya en este momento nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, probablemente con estas mismas coberturas temáticas podamos estudiar cerca de 20 o 30 generaciones. Aquí nomás hemos escogido una generación. La comparación interdisciplinaria también, bueno, lo que hemos notado en el estudio es que sí hay muchas diferencias determinadas por la disciplina en la que el estudiante esté preparándose. En esta ocasión no insistí mucho en esto, pero hay unas diferencias abismales. cada estudiante tiene, o cada generación de estudiantes tiene una experiencia muy distinta, si es un estudiante de ingeniería, a si es un estudiante de física, o si es un estudiante de medicina, o si es un estudiante de arquitectura. Los resultados que se obtiene en cada evento que vive un estudiante son completamente diferentes. Bueno, otro tema importantísimo es la comparabilidad interinstitucional, la posibilidad de que si estamos haciendo análisis generacional, longitudinal, la facilidad de compararnos con otra institución es muy grande, y esto permitiría tener ya una imagen en movimiento de mucha de la información relevante para la planeación institucional y pues para la planeación de cualquier tema dentro de las universidades mexicanas. La comparabilidad internacional también se abre en muchos países más avanzados que el nuestro, ya los estudios longitudinales son muy tradicionales, están muy bien sistematizados, y eso abriría la posibilidad de hacer comparaciones. El tema de la contextualización es que cuando uno está trabajando el análisis longitudinal, uno tiene matrices de variables y las puede combinar como uno quiera, y eso facilita, claro, con una buena conceptualización y con una buena teoría detrás de todo esto, pero el hecho mismo de que los datos no se conviertan en un fardo y en una tarea que consume el 99% del tiempo del investigador es una gran ventaja, y esto es lo que nosotros consideramos que es la gran virtud de la posibilidad de hacer este tipo de análisis. También, pues la idea sería tener un tránsito más rápido al análisis cualitativo, si queremos transitar de los análisis cuantitativos a los cualitativos, qué mejor que partir de un análisis longitudinal que facilite enormemente entrar a hacer estudios en profundidad, no necesariamente con estudiantes, sino además con grupos de estudiantes o con muestras de estudiantes de programas educativos o de cualquier cote que nosotros podamos imaginar. Y luego la flexibilidad para agregar y desagregar los niveles de estudio. Esto es increíble. Toda esta información que les estoy presentando, la mayoría de ellas está referida a la institución y está seccionada principalmente por sexo, porque ese es el corte que elegí que me pareció más ilustrativo para lo que quería demostrar. Pero podemos hacer un corte por edad, podemos hacer un corte por programa educativo, por departamento, por instituto, en el caso de la organización de nuestra universidad, y combinar, hacer intentos de combinar información de los estudios degresados que están más contextualizados en cuanto a trayectorias laborales con la experiencia de los estudiantes. Y más allá de eso, tratar de acercarnos a mezclar hasta donde sea posible estas bases de datos o esta información con la información del contexto que produce el INEGI principalmente o cualquier encuesta relacionada con la situación socioeconómica de la ciudad, de la región o del país. Creo que esto es otra de las grandes ventajas. Pasamos. Bueno, en lo que les vamos a presentar, que es algo muy sencillito, es casi diría superficial, pero es muy fácil hacerlo y lo importante es que es información cierta. No hay dudas sobre si hay un estimador y qué probabilidad de confianza y de precisión hay en esto. Son los datos reales. Estos sí son duros, duros, casi de concreto, la información que les vamos a presentar. Por ejemplo, aquí tenemos el análisis del ESCOVA. Tenemos información de deserción. Tenemos la evaluación global del estudiante, el promedio histórico del estudiante en sus calificaciones. Tenemos el resultado del EGEL cuando fue el caso. No todos los estudiantes, como lo saben, presentan EGEL. Tenemos el momento del egreso, el momento de su titulación. Hicimos, gracias al trabajo de la maestra Aurora y la experiencia que ella tiene ahí en el área de estudios de egresados y empleadores, interconectamos la base de datos de esta generación que hablaba de la trayectoria escolar con la trayectoria laboral de los resultados de las encuestas de empleadores, especialmente de encuestas de egresados. y ahí pudimos apreciar información sobre la entrada al mercado, ingresos mensuales y posicionamiento laboral. ¿Pasamos? Bueno, esta es la información, las fuentes de información. Yo dejaría a Aurora que después cuando le toque dar una parte de esta presentación, ella nos hable de esas fuentes de información, pero son las mismas que seguramente ustedes tienen. Estamos hablando de bases de datos y todas se pueden interconectar sin ningún problema. A veces son procesos que duran, bueno, yo creo que Aurora tuvo mucho que ver con esto. Yo hubiera podido durar un año, pero ella en una hora a veces interconectaba las bases de datos. Que por primera vez, y nunca lo habíamos hecho aquí en la institución, entonces fue muy revelador que es una tarea que ahí está esperándonos, solo es que la hagamos. ¿Pasamos? Bueno, escogí esto de ver toda esta información que tenemos disponible en estas bases de datos y dando énfasis a lo que llamo aquí la senda del análisis por sexo, porque era lo más sencillo lo que tenía, lo que podía facilitar más la comunicación entre ustedes y su servidor y por eso lo escogí. Entonces se trata de ver cómo se comportan todos esos fenómenos diferenciados por sexo y claro, algunas otras variables que son determinantes en su comportamiento. Ya se los mencioné, estamos hablando de la trayectoria escolar con esos fenómenos que ven ahí, que ya los había mencionado, que van de la admisión a la titulación y luego la trayectoria laboral que va de la participación laboral a los niveles de ingresos que reciben y declaran en los estudios degresados los estudiantes. ¿Pasamos? Bueno, antes de empezar, no crean que me voy a durar, voy a durar mucho, voy rápido, pero aquí les muestro lo que es la UACJ muy, muy rápido. Antes de esto, les digo que la UACJ tiene ahorita alrededor de 30 mil estudiantes, esos son los estudiantes que tenemos matriculados. Tenemos cuatro institutos muy parecidos en la organización de la UAM, porque sé que me encontré como a seis investigadores en el patrimonio y todos eran de la UAM. Dije, bueno, pues creo que puedo usarlo como referencia. Entonces, nuestra universidad nació junto con la de ustedes y nos conformamos, fuimos como una especie de híbrido entre las tradicionales escuelas de facultades y la UAM. Nosotros tenemos cuatro institutos que son organizados disciplinarmente, tenemos tres divisiones multidisciplinarias que son más bien organismos desconcentrados. Tenemos una unidad disciplinar en Ciudad Universitaria, aquí al sur de la ciudad, otra en la ciudad de Cuauhtémoc y otra en la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Y los institutos son uno de ciencias biomédicas, que es donde estamos ahora, tenemos uno de ciencias sociales, tenemos uno de arquitectura, diciembre y arte, por cierto, aquí está acompañándonos el señor director. Muchas gracias, Erick, por acompañarnos. y también tenemos uno de ingeniería y tecnología. Estos son, aquí están los institutos y más o menos esta es la oferta educativa, tenemos 139 programas activos, educativos, de ellos una oferta educativa de pregrado de 91 y 48 de programas de podrado. No voy a hablar sobre más cosas que tienen que ver con otros asuntos, ahí les dejo este cuadro y después les, creo que tienen acceso a las presentaciones todo el mundo. ¿Pasamos? Gracias. Bueno, la generación está conformada por 4,028 estudiantes, más o menos el 51.4% eran hombres y no más o menos, exactamente, creo que fueron dos personas las que no pudimos identificar su sexo, ¿verdad? 51.4% y 48.6%, no hay duda sobre ese dato, no es muestra, ni es el dato, ni el caño, ni el caño, ni el caño, esa es la generación. Y luego, como lo pueden ver, es un fenómeno, no sé si lo estén viviendo ustedes, pero esto nos va a llevar a cambios completos en muchos de los procesos, está muy rejuvenecida, ya en ese momento se notaba, pero si eligiéramos la generación, por ejemplo, de 2014, 2015, íbamos a notar que la base se está cada vez haciendo más ancha y cada vez se hace más reducida la población de mayor edad, está, y el equilibrio entre hombres y mujeres se mantiene, siempre ha sido así, ese dato sí, no ha variado, pero esa es más o menos nuestra composición por edades y sexo de nuestra generación. ¿Está claro? Pasamos. Bueno, aquí ya les doy un poquito más de detalles sobre el análisis que hemos hecho, vemos que son datos generales del estudio, en ese agosto del 2009 se presentaron al examen de admisión 9,663 aspirantes y de ellos concluyeron 4,028 que fueron los que ingresaron a la universidad, muy pronto se registraron 419 bajas y al quinto semestre teníamos una tasa de retención de 71,6% con más o menos 2,510 inscritos, luego hablamos de los egresados oportunos, dependiendo del programa al que hablemos, hubo 109 egresados a 8 semestres, 489 a 9 semestres y 197 a 10 semestres, pero estoy mencionando nada más los que ingresaron oportunamente y luego ya adelante se presentan los resultados de los estudios de ingresados y de empleadores, esto lo voy a retomar un poquito más adelante y espero que Aurora abunde sobre estos datos, pasamos. Bueno, ya analizando la información, ¿qué encontramos en la primera entrada? Que en el examen de habilidades y conocimientos básicos, que es nuestro examen de admisión, la calificación media en una escala de 0 a 160, 170 creo, no es 180, ¿no? A 180, las mujeres tuvieron un promedio de 96.9, ligeramente abajo de la calificación que tuvieron los hombres que es 100.7, pasamos. Luego aquí ya empezamos a ver cómo se presentan las tasas de deserción y vamos a empezar a notar inmediatamente las diferencias. Las tasas de deserción de las mujeres son sensiblemente más bajas que las de los hombres, 7.9% contra 14.6% y luego acá en este cuadro combinamos las calificaciones obtenidas en el examen de admisión con la deserción, con las tasas de deserción y encontramos el cuartil más bajo es el que tiene las calificaciones más altas y el cuartil 1 que está arriba es el que tiene las calificaciones más bajas y pueden notar ustedes que la tasa de deserción de quienes tuvieron menores calificaciones es mucho más alta, 19.1% que los que estuvieron en el primer cuartil entre desde la máxima calificación hasta la posición del estudiante que representaba el 75% de los estudiantes y bueno también eso se manifiesta separado por sexo y es igual si hablamos de las mujeres que estaban en el primer cuartil con bajas calificaciones su tasa de deserción es como cuatro veces más alta que la de las mujeres que tenían elevadas calificaciones y luego si hablamos de los hombres pues es el mismo problema no más que magnificado el de los hombres es 7.2 en el cuartil más bajo con mejores calificaciones pero en cuanto bajamos de calificación y nos vamos al cuartil donde estaban los estudiantes concentrados con menores calificaciones ahí la tasa de deserción sube a la cuarta parte de esos estudiantes entonces ahí no hay duda de que tenemos un problema y se puede identificar cuál es un elemento que se asocia con ese problema yo no estoy hablando de causas estoy hablando de asociaciones de asociaciones estadísticas pero ciertas son no son no hay que corregirlas desde el punto de vista estadístico sino son ciertas bueno qué dato hay ahí entonces el cuartil de menores calificaciones en la admisión tiene una tasa de 19.1% contra sólo de 5.6 en el cuartil de altas calificaciones la tasa de deserción de hombres es mayor tanto en el cuartil de bajas calificaciones como en el de altas y qué significa esto que hay un vínculo estrecho entre el resultado del examen de admisión y la deserción temprana y que esta asociación es válida para ambos sexos de manera independiente pasamos bueno ahora vamos a ver lo del promedio general de calificaciones aquí sí las mujeres tienen una calificación superior en números parece que es poquito pero cuando uno ve la distribución es significativo 8.83 es el promedio histórico de los estudiantes de los 4.028 estudiantes las mujeres las mujeres 8.83 y los hombres 8.53 pasamos bueno aquí estamos viendo la tasa de egreso ya nos pasamos al fenómeno del egreso y hemos diferenciado los egresados en egresados oportunos egresados pausados tardíos y rezago y me concreto en este momento y dejo un poco para las preguntas si quieren la clasificación para decirles que la tasa de egreso general es de mujeres 56.4% y de hombres 40% es mucho más alta la tasa de egreso de las de las mujeres que la de los hombres pueden ver por ejemplo en el egreso oportuno la de las mujeres es de 40.2% y la de los hombres es apenas de la mitad 21.4% ¿está claro? ok pasamos el egreso en diferencias por sexo dice que la tasa global de egreso para mujeres es considerablemente más alta que la de los hombres la de las mujeres es muy superior 40.2% contra 21.4% y prácticamente en todos los cortes realizados hicimos cortes por edad y siempre que los combinamos por mujer encontrábamos que el trayecto de las mujeres es más rápido que el de los hombres y esta diferencia proviene es una asociación una hipótesis de las elevadas tasas de deserción temprana que registran los hombres que ya veíamos de alguna manera comentado pasamos bueno aquí estamos viendo el tipo de egreso directamente con los resultados del examen de admisión y vamos a encontrar que también del lado izquierdo por favor son dos láminas que aluden a fracciones del análisis diferente pero si se sitúan del lado izquierdo ahí tenemos la tasa de egreso oportuna y vemos que en el caso del primer cuartil del cuartil que tiene las mejores calificaciones disculpen que es el Q4 la tasa de egreso oportuna es 43.3% y la de los hombres la de la general pero en el cuartil que tiene las peores las más bajas calificaciones disculpen 15% y las diferencias son también se presentan por separado para mujeres y para hombres las mujeres tienen una tasa de egreso oportuno y tuvieron buenas calificaciones en su examen de admisión de 52.4% y cuando hablamos del cuartil que tuvo más bajo desempeño esto baja a la mitad 22% más o menos es igual que lo de los hombres pasamos como consecuencia de la alta deserción temprana la tasa de egreso oportuno del cuartil con bajas calificaciones es más reducida que la que alcanzó mejores resultados también se verifica que esta asociación es válida para ambos sexos y hay una conclusión sin duda el bajo desempeño en el examen de admisión está asociado a la deserción temprana y esta a la baja tasa de egreso lo cual se verifica desde la misma manera entre hombres y mujeres y más o menos con la misma intensidad pasamos bueno aquí vamos a presentar los resultados del egreso del EGEL estamos hablando de la misma generación saltamos obtuvimos la base de datos del EGEL y la conectamos y encontramos que aquí las diferencias no son grandes es prácticamente aquí sí estamos hablando de resultados más favorables para los hombres pero es ligeramente favorable pasamos y aquí hicimos un diagrama de dispersión para ver cómo se estaba comportando la puntuación del examen de admisión contra el promedio general de calificaciones de esa misma generación y bueno está claro que quienes no han egresado a la fecha que se cerró el análisis que fue julio de 2017 pues tienen calificaciones bastante más bajas son las que están en un color más desvanecido que las que los estudiantes que ya egresaron que está arriba pero si hay una asociación fuerte pasamos a la siguiente hay una asociación fuerte de punto 377 entre el promedio de calificaciones y la puntuación en el examen de admisión pasamos bueno ahora la tasa de titulación nos muestra un detallito diferente ya casi todo está sobredeterminado por lo que ya vimos vemos de nuevo que la tasa de titulación de las mujeres es más alta que la de los hombres y vemos que que el 94.6% de las mujeres que egresan se titulan y de los hombres el 93% es una pequeña diferencia pasamos bueno ahora si andamos buscando ya un poco las causas de por qué las mujeres tienen trayectos más ágiles y una una asociación importante cuando uno examina esto es que la tasa la cobertura de becas para las mujeres es de de toda la generación al menos las dos terceras partes 64.8% recibió algún tipo de becas y en el caso de los hombres solo el 45.9% desde el punto de vista de las becas las mujeres están mucho tienen mucho más acceso yo creo que es mayor capacidad de gestión mejores calificaciones ligeramente y eso les ha permitido tener un acceso mucho más amplio al sistema de becas que tiene la universidad pasamos dice que el mayor acceso a las becas que registran las mujeres estimula su mejor desempeño ello favorece la renovación de las becas y esa renovación contribuye a mejorar el trayecto escolar de las mujeres un claro círculo virtuoso si yo tengo buenas calificaciones puedo acceder más fácilmente a becas y si ya tengo becas puedo mejorar mis calificaciones y de esa manera renovar mis becas y entro a un ciclo lo analizamos perfectamente la tasa de los estudiantes que nunca fueron becados no lo tengo aquí a la vista pero es mucho muy inferior probablemente cuatro o cinco veces inferior a la tasa de estudiantes que han recibido hasta diez becas a lo largo de toda su trayectoria es una diferencia abismal es muy claro hay cierta autoselección ahí claro había que limpiar eso pero no hay duda de esto pasamos bueno vamos a ver lo de trayectoria laboral lo va a tratar la maestra Aurora pasamos nos va a dar una cuenta si quiere de esto y luego ya nos va a hablar un poquito de la manera en que hacemos el seguimiento de egresados porque está conectado y quiero presentarles el resultado y cómo conectamos una cosa con otra si pasamos de los que hablaba el maestro no lo era pues los obtenemos a través del sistema integral de información que desarrolló la universidad como sistema para el control escolar de las trayectorias académicas de los alumnos además el escoba y la métrica educativa la empresa que desarrolla el examen a través de la dirección de servicios académicos que mantiene el control escolar unimos esas bases junto con el reporte de las becas que también está integrado en el sistema integral de información además de los resultados del EGEL que son las bases compartidas por el CENEVAL a las instituciones y por último el seguimiento de egresados que se realizan en dirección general de planeación y funciona más o menos siguiendo el esquema que propuso Anuyes que es de que al momento de egresar en el último semestre los alumnos contestan algo que le llamamos el padrón de egreso que contiene una serie de preguntas donde podemos obtener tanto sus datos de contacto como su trayectoria escolar y la valoración que hace de la institución seguidamente cuando cumplen dos años de haber egresado les volvemos a realizar un ejercicio muy similar para conocer cuál es su posición laboral y básicamente haber caminado hacia ese aspecto en conocer dónde trabaja cuántas horas trabaja la posición jerárquica que ocupa dentro de su empleo qué rama laboral es la empresa donde labora entonces todos ese tipo de datos como están relacionados al número identificador en institución del número de matrícula pudimos unir todas estas bases de datos entonces el seguimiento de egresados a dos años debido a que la manera en la que egresaron esta generación es diferenciada fue la unión de tres seguimientos de egresados de manera que pudimos ubicar de los mil novecientos alumnos que habían egresado de esta generación la respuesta de seiscientos sesenta y tres entonces el cuarenta y seis por ciento de los egresados pudimos obtener los datos de a dos años en donde se encontraba ubicado bueno voy a volver un poco para que vean cómo se trastorna la idea de que las mujeres tienen una trayectoria escolar considerablemente mejor que la de hombres por las razones que sean pero uno esperaría que en el campo del trabajo las cosas no cambiaran mucho pero vamos a ver por lo pronto aquí está la tasa de actividad laboral por sexo y es una buena noticia saber que no hay diferencias entre hombres y mujeres y eso lo explica la ciudad lo explica no sólo la capacidad de empleabilidad de nuestros egresados sino que esta ciudad es una ciudad donde desde hace prácticamente cuarenta años se tienen las tasas de participación laboral para estos segmentos más altas probablemente y no le exagero del mundo así yo lo estudié hace veinte años treinta años y es lo mismo no hay ciudad al menos mayor de cien mil habitantes que aquí en el país haya experimentado las tasas de participación laboral que tienen las mujeres concretamente las mujeres aquí en Juárez y bueno ahora que ya aparte las mujeres tienen su calificación que les da la universidad pues ahí encontramos que las tasas de actividad ahí lo están viendo ustedes claramente de las mujeres y los hombres prácticamente no tienen diferencia incluso con la ventaja de que la tasa de desempleo de las mujeres es más baja que la tasa de desempleo de los hombres 7.4 contra 11% entonces las cosas van bien hasta ahí pasamos aquí ya es donde empiezan a haber diferencias y si es notable que en este caso por ejemplo mientras que los hombres el 15.9% está ubicado en el estrato más alto que tiene más de 10 salarios mínimos las mujeres solo tienen representado en ese estrato más alto al 7.8% en el estrato en el estrato ocurre más o menos lo mismo los hombres tienen representado casi el doble 28.8% de y las mujeres solo el 15.9% en consecuencia el correlato es que en los bajos ingresos la tasa de las mujeres es de tres cuartas partes y la de los hombres apenas supera el 50% entonces algo ocurrió y la trayectoria escolar no está conciliada con el resultado de la trayectoria laboral pasamos y esto tiene que ver con en parte con el posicionamiento el nivel jerárquico que se ocupa las posiciones de las mujeres en mandos o gerencia son un poco más bajas 13.1% para hombres para mujeres 8.9% bueno ahí está la información pasamos y ya me voy a acercar a las conclusiones porque creo que me estoy comiendo más de lo debido pasamos de tiempo pasa y aquí está el resultado más que las conclusiones es un resumen ahí rápido que encontramos con los resultados del examen que a los hombres les va mejor y disculpen el lenguaje coloquial pero le quiero cambiar de tono a la presentación les va mejor a los hombres ligeramente en el examen de admisión que hay con la tasa de exerción temprana les va mucho mejor a las mujeres es mucho más baja la tasa de exerción temprana de las mujeres en cuanto a cobertura de becas les va mucho mejor a las mujeres que a los hombres el desempeño en el EGEL como se lo revelé ahí no hay gran diferencia la tasa de ingreso le va mucho mejor a las mujeres y en la tasa de titulación también ligeramente mejor a las mujeres y luego cuando hablamos de la tasa de participación laboral no hay diferencia se los acabo de mostrar el posicionamiento en el trabajo prácticamente es mejor el de los hombres y el nivel de ingreso es considerablemente superior el de los hombres conclusiones el análisis permite concluir que el trayecto escolar de las mujeres es más rápido que el de los hombres y eso habla de su mejor desempeño escolar que no tenemos duda de eso también es demostrar nada más les voy a dar un dato para recrear esto que digo puede ser que me equivoque en la fecha pero en una graduación que hubo en el 2014 segundo semestre de 2014 en el Instituto de Ciencias Sociales de Administración se les da un diploma un reconocimiento a los estudiantes que tienen el máximo promedio histórico en el egreso y se entregaron 16 reconocimientos o 15 y creo que 15 eran para mujeres y solo uno para hombres así es la historia no sé qué a qué se deba pero confirma lo que les digo también es demostrable que el mayor impulso a una tasa de ingreso oportuna la proporciona el sistema de becas en parte por sus mejores promedios la tasa de acceso a las becas es mayor para las mujeres también se aprecia que la participación laboral de las mujeres es semejante a la de los hombres sin embargo el ingreso promedio de las mujeres es menor que el de los hombres pasamos alternativas desarrollar un sistema de asignación más diversificado que tome en cuenta estoy hablando de las becas el sesgo disciplinar en las calificaciones esto no lo estudié aquí no lo presenté pero hay evidencias de que aplicamos para las becas la misma escala de calificaciones a los estudiantes de ingeniería y ciencias básicas que a los estudiantes de otras disciplinas y la escala de calificaciones es completamente distinta entonces de por sí los estudiantes de ingeniería que son los que llevan más matemáticas o más disciplinas básicas batallan con las materias pero si a eso le agregamos una escala de calificaciones desventajosa pues ellos tienen un acceso diferencial muy bajo a las becas comparado con los estudiantes de cualquier otro instituto hay diferencias por edad sexo y condición de actividad también en el acceso y habría que pensar en políticas que diferencien todo esto en el sistema de becas nuestro sistema de becas es ciego pone un el académico que es al que me refiero si tú tienes más de un 9 te perdonan la colegiatura y la inscripción y si tienes más de 9.5 te perdonan todo nada más te hacen pagar 80 pesos pero es ciego ¿en qué condiciones un estudiante obtiene 9.5? ¿en qué condiciones un estudiante obtiene un 9? son condiciones completamente distintas y si algo revela este estudio es que no es lo mismo estudiar ingeniería para tener ciertos eventos que estudiar cualquier otra carrera en cualquier otro campo del conocimiento claro hay otras materias en la propia carrera en el propio instituto de ciencias biomédicas en el propio de ciencias sociales con trayectos también mucho muy complicados pero no hay nada semejante cada programa educativo tiene una trayectoria y unos obstáculos y unas piedras y unos hoyos y unos impulsos y unos estímulos muy diferentes entonces el sistema de becas lo menos que debe hacer es adaptarse a esas diferencias también hace falta políticas afirmativas para estudiantes con bajo aprovechamiento eso no lo tenemos aquella parábola de Mateo sigue rondando por los pasillos de la universidad e impulsar políticas de posicionamiento laboral en beneficio de las mujeres ustedes vieron por qué razón y pasamos creo que ya se acabó bueno estudios generacionales es una propuesta aquí ya al grupo realizar talleres para compartir experiencias exitosas relacionadas con estudios longitudinales generar un sistema de indicadores basados en estudios longitudinales común a todas las instituciones y se sugiere privilegiar los estudios generacionales y promover su automatización eso si les digo no lo tenemos automatizado pero calculamos que en seis meses se puede automatizar ok bueno pues creo que hemos terminado no sé Aurora si quieres enfatizar algo al final no bueno nada más por ejemplo eso mismo de la parte de los ingresos pues también es diferenciado que tendríamos que quitar el peso de que aquí en una ciudad evidentemente con la industria maquiladora los sueldos en las carreras de ingeniería son mucho más altos y la matrícula en términos proporcionales de mujeres y hombres en ingeniería es de 70 a 30 entonces las mujeres no acceden al tipo de empleo de la maquiladora que aquí en la ciudad son ingresos notablemente más altos a otro tipo de empresas de servicios que es principalmente los demás trabajos entonces 70% de hombres 30% de mujeres entonces eso hace que la parte de los ingresos se disparen notoriamente y bueno todo eso lo encontramos a través del seguimiento de egresados básicamente muchas gracias